A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormir es en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino todo Regalando el olor de tu piel Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso da el alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino todo Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso da el alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Uh, ahora quien A quien le dejarás tu aroma en su cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Te detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Hoy ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino todo Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y hasta el alma en un beso Y en mi alma está el beso Que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso del alma Y en mi alma está el beso Que pudo ser Oh Y ahora quien El alma en un beso El alma en un beso